La Paz, celebrando sus 141 años, con su marco de agresa y belleza, te invita a su primera Media Maratón, Rojas y Vines, 21 kilómetros a través de la ciudad, por calles que rodean viejos viñedos y legendarias canteras de granito. Media Maratón, Rojas y Vines. Organizad lo que son entrenamientos y municipio de La Paz.